¡SUSCRIBETE! Y... ¡Buenísimas a todos, chicos y chicas! Pero bueno, 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 bueno... ¡Saluditos a todos y a todas! ¡¿Pero dónde nos encontramos hoy?! ¡Corre, tío! ¡Corre, que vienen! Bueno, gente, saluditos a todos y a todas! ¡Nos encontramos en Project Mugetsu! Y tenemos un montonazo de códigos que vamos a ir a por ellos Pero como siempre, lo primerísimo de todo ¡Ya sabéis, pegarle un pedazo de like al vídeo! ¡Suscribiros al canal, que me ayudáis muchísimo! Y seguirme a mi cuenta de Roblox ¿Para qué, tío? Pues para jugar juntitos en los directillos ¡Bueno, bueno, chicos! Vamos a pararnos en medio de la carretera Porque aquí en Project Mugetsu ¡No hay coches! ¡Así que no tenemos problemas! ¡Tío, deja los puños! ¡Nos quedamos así! Y vamos a ir a por los códigos ¿Dónde tenemos que ir? Que son un montonazo Creo que son como 28 Tenemos que pincharle a la letra del teclado A la M, chicos, para desplegar el menú Le damos, perfecto Y ahora tenemos que ir a Codes Aquí, el rojo que te cojo Le pinchamos ¡Ahí está! Y vamos a ir a por ese primer código Un montón de ellos Vamos a ir súper rápido Porque si no, se nos hace eterno el vídeo ¡Vamos a por el primero! ¡Primer código! ¡Ahí lo tenemos! Here's Hability Reroll Bueno, gente, pues esto nos va a dar una repetición de habilidad ¿Vale? Código fácil y sencillo Os lo pongo en grande para que se vea perfectísimo Y le damos al Reden ¡Que te quiero! Reden ¡Ay! Esto, chicos, su cese Se agradece Y vamos a por el siguiente Y otro más Here's Hability Reroll Otro código que nos dan una repetición de habilidad Así que, lo mismo digo Copiarlo bien todo en mayúsculas Y ¡Can-G-A-B-U-S! ¡Ahí está su cese! ¡Bien! Otro código nuevecito ¡A por él! Y siguiente Cody Guiltillo Hair Hability Reroll 3 Otro código que nos da otra repetición de habilidad Así que, copiarlo bien Y ¡Can-G-A-B-U-S! ¡Ahí está, chicos! ¡Se agradece! Y vamos a por el siguiente ¡Bueno, bueno! Siguiente código Otra repetición de habilidad Todo en mayúsculas Hair Hability Reroll 4 Y nada, gente Repetición de habilidad Copiarlo bien, ¿vale? Y canjeamos Que son muchos ¡Vamos! ¡Ahí está! Su cese ¡Se agradece! Y vamos a por el siguiente Códigazo Hair Hability Reroll 5 Bueno, pues nada Otra vez Lo mismo que el anterior Así que nada, chicos Chicas, copiarlo bien Padres, madres Abuelos y abuelas Le damos Al Reden Colorcito Rojo Que te cojo ¡Ahí está, chicos! Bueno, vamos A por otro más Sorry for Pings ¿Qué nos va a dar esto? Pues... 75 Girazos 75 giros A la una A las dos Y a las... ¡Tres! ¡Vamos ahí! Se agradece Y vamos A por otro Más Soul Society Black No lo sé decir bien, chicos Es que como le va todo junto ahí Pues no lo entiendo bien Y este código Nos vuelve a dar otra repetición de habilidad Así que lo copiamos Y lo canje ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Perfectísimo! Y vamos A por el siguiente Y aquí el igual Siguiente Códiguitillo 10M Visits Otro código Que nos van a dar giritos ¿Cuántos? Pues... 50 giros A la una A las dos Y a las... ¡Marí! ¡Ahí! ¡Vamos! 50 giritos De gratis Y vamos a por otro código Que este código Está muy guapo ¡Vamos a por ahí! ¡Excuses! So don't Nos Bueno, gente Un código que nos va a dar 30 minutitos De gold boss Eh... Vale, de dinerito ¿Vale? 30 minutitos De por dos Y un mastery boss Durante 30 minutazos Bueno, lo que tenemos aquí ¿Vale? Que tenemos 1 hora 58 Y 4 horas 10 Pues se nos va a jugar Media hora a cada uno Lo copiamos Y lo canjeamos ¡Vamos! ¡Ahí está chicos! ¡Sumadito! Bueno... Eh... La verdad no se suma Eh... Creo que tienes que salir y volver a entrar Para que se sume Porque funciona bastante mal Lo del por dos de oro Y el por dos de mastery ¿Vale? Pero luego si os salís Eh... Porque nos ha dado el sucese Se va a sumar Es que el otro día Me fue mal Y hoy también Vamos a por otro 50k likes 50k likes Que nos va a dar 35 giros Y ojo Que nos va a dar 10 mil de oro De gratis, gratis, gratis Lo copiamos Y lo canjeamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está chicos! 10 mil de oro Y 35 giritos Bueno, eh... La verdad me dice 10... Eh... Ah, vale Puede ser que sea 10 de oro solo Porque solo tengo 86 Creo que nos han timado Jejeje Bueno gente Vamos a por el siguiente 40k likes 40k likes Que nos va a dar 15 giros Eh... Y repeticiones de habilidades ¿Vale? Creo que 15 giros En ranuras seleccionadas Y repeticiones de habilidades ¿What? No entiendo nada Jejeje Lo copiamos Lo canjeamos ¡Vamos! ¡Ahí está chicos! Bueno, pues nos ha dado esto Vamos a por el siguiente ¡Y siguiente! Cody Gitillo Ojo Subdown Ability ResRoll Ojo con este código Que nos va a dar un Shinkai ResRoll No tengo ni idea Ni de lo que es Así que copiarlo bien Y canjeamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! Sucese Use code Le has usado Se pide canjeado Tillo Y vamos a por el siguiente código Que está también muy guapo Vamos a por el Escused Sondor Bueno chicos Esto nos va a dar 30 minutitos de experiencia Vale Por dos Y 30 minutitos de Mastery Box Siempre me equivoco con el Mastery Box Lo copiamos En mayúsculas Y lo Canjeamos ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Perfectísimo! Y vamos a por el siguiente Tillo El manquitillo 35 galikes 50 Giros 35 galikes A la una 50 Giros a las dos Y a las tres Vale Perfectísimo ¿Vamos a por otro? Pues claro Vamos a por el Bueno, bueno ¿Qué de códigos? Bueno, pues el siguiente código El código 365 Sorry It's Expensive Bueno Pues este código Nos va a dar Ojo Por dos De oro Durante dos Horazas Así que lo copiamos Y lo Canjeamos Este Código Sucese Lo Sabía Bueno Gente Pues tenemos otras dos Horazas Aquí se nos ha sumado Mirad que se ve bien ahí Perfecto Y vamos a por otro Pues claro A por el 369 La música del juego Nos parece muy Romanticona Bueno, siguiente Código Ability Ojo con este código ¿Por qué? Porque nos van a dar Creo que son Giros No, tío Manguitillo Ah, no, no, chicos Nos van a dar una repetición Perdón Repetición Así que repetición a la una A las dos Y a las tres Vale, perfecto Y vamos a por otra repetición Vamos a por ella Ability Reroll Chu Otra repetición Lo copiamos Lo canjeamos Le damos Y esta sucesa, chicos Vamos a por otra repetición O sea, por otra repetición Y otra repetición Y otra repetición Ability Reroll Free Otro código Que nos da otra Repetición De gratis A la una Y a las cuatro Suceso, chicos Vamos a por otra Repetición Con todos estos códigos Vais a salir Pero vamos Pero vais a salir Muy pros Ability Reroll For Otro código Que os va a dar otra repetición Repetición Venga Otra repetición, chicos Lo copiamos Lo canjeamos A la una A las dos Y a las tres Sucese Y vamos a por el siguiente Reset Race Reset Race Ojo con este código Que no hemos tenido un código igual, chicos Copiarlo todo en mayúsculas Juntito Nos va a dar un reinicio De gratis Lo copiamos Y lo canjeamos Hemos reiniciado, chicos Hemos reiniciado Hemos reiniciado Hemos reiniciado Vamos a por otro Vale Siguiente código Es 20k likes, ¿vale? Ojo con este código Porque os van a dar un reset sin cai Pero lo tendríais que usar Si, chicos Si sois soul rapper Si sois de la otra especie No lo podéis usar Y este código Ya lo canjeé en un video anterior, ¿vale? Si le doy al redden Yo me dirá que el código Seguramente le he usado Mirar Le he usado el código, ¿vale? Y vamos a ir a por el siguiente código Que todos estos códigos Que os voy a poner ahora Que ya solo quedan siete Los usé en un video anterior, ¿vale? Pero siguen activísimos Vamos a poner siguiente Y siguiente código 15k likes 15k likes Que os va a dar 30 minutitos De mastery bots, ¿vale? Copiarlo bien Yo ya lo canjeé en un video anterior Si le doy Me dice que el código Y yo ya Lo has usado Sigue activísimo Y vamos a por el siguiente Otro código fácil 10k likes, ¿vale? Que os da otros 30 minutitos De mastery bots Lo copiamos Y lo canjeamos Vale Ah, creía que me lo iba a canjear Que no, tío Que ya lo canjeaste Bueno, gente Vamos a poner siguiente Que ya van quedando poquitos 100k members Ojo que nos va a dar un Reset De resurrección Y lo mismo digo Solo Si te puedes convertir en hollow Ojo, ¿eh? Bueno, gente Copiarlo bien Y canjeamos Y al tío ¡Oh! Se me ha canjeado, chicos La anterior vez No se me canjeó Porque yo no era un hollow Y ahora sí lo soy No sé, no entiendo nada, chicos Respetarme Vamos a por el siguiente Suitdown Spins 25 giros En toda la cabeza Ya lo canje En un video anterior Este código Si me lo dio Y le damos al Reden Y me dice Que el código tío Ya lo has usado Vamos a por el siguiente Exploit Fixes Exploit Fixes Que nos da 15 giros Y experiencia por dos, ¿vale? Nos da experiencia por dos Pero no sé durante cuánto tiempo Así que copiarlo bien Exploit Fixes Le canjeamos Y yo ya lo he usado Y vamos a por el siguiente Siguiente Sorry for Sodown Sorry for Sodown Todo juntito Todo en mayúsculas Y ojo con este código Porque os van a dar 30 minutitos D por dos de dominio Y 30 minutitos D por dos de experiencia Y 30 giros En cada Tragamonedas Que es como se dice Así que nada, gente Copiarlo bien Yo ya lo canje, ¿eh? Y si le doy Pues, tío No lo puedes canjear dos veces, ¿eh? Bueno, gente Y vamos a ir a por el siguiente Y último código Así que suscribiros Activar la campanita Porque seguiremos poniendo Más códigos De este pedazo de juego Vamos a por el Y aquí igual Por fin Último Codigazo Relays Ya sabéis Que todos los juegos Cuando inician Relays Es el primer Codiguitillo Bueno, gente Me están matando 15 giros Se os da Relays Si le canjeáis Me dicen que el código Ya lo he usado 28 códigos Que tenemos En este pedazo de juego A ver, chico Déjame Tranquilo Que yo solo quiero vivir En este juego Uhhh Paliza tremenda Que me acaba de dar Bueno, gente Usen enorme Os quiero muchísimo Ya sabéis Un super like Suscribiros Y... Nos vemos ¿Dónde pillo El manquitillo? Pues en los vídeos Si me seguís Y en los directillos Adiós Adiós Y... 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 Y...